Porque la esperanza no sólo camina por las calles de Venezuela, no sólo renació en Cabildos. Ese silencio con el que empezó este nuevo año de lejanía, de tristeza por tantos que se han ido buscando oportunidades o por la inseguridad, ahora, hoy Venezuela irrumpe con fuerza, con grito, con guáramo y dice libertad, y dice democracia, no más silencio, estruendo en la calle de libertad y paz es lo que se siente en todo el territorio nacional. No hay duda, no hay duda. Y esa esperanza, hermanos y hermanas, es imbatible. Y esto es un movimiento que es indetenible. Y lo es, porque esa esperanza se instaló hoy, no solamente aquí, con la certeza de que vamos a cambiar, sino aquí, en nuestro corazón, con la fe de que lo vamos a lograr muy pronto. Hace unos días, y entrando en materia ya, asumiendo competencias del 233, 333 y 350, la legítima y soberana Asamblea Nacional decretó amnistía y garantías para militares. y civiles que se pongan del lado de esta Constitución. Y vimos, y vimos, una especie de cabildo por el descontento en la familia militar que hubo hace unos días en Catiza. Y vimos la reacción de un pueblo que quiere el reencuentro y la unidad, hacer viable un país en definitiva, lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y un pueblo determinado a cumplir con sus objetivos. No haber descanso ni truegua hasta lograr tales objetivos. Hace unos días decretamos amnistía, autorizamos el ingreso de la ayuda necesaria humanitaria para atender a nuestra gente, que por cierto, no es ese cuento que con eso viene la invasión, eso es puro cuento. Se va a manejar a través de las ONGs, a través de cada uno de los sectores necesitados en Venezuela. Se va a manejar con el respaldo del Parlamento y en funciones que nos da nuestra Constitución. No es ese cuento, es la necesidad de un pueblo. Hoy, dirigentes del PSUV, disfrazados de magistrados, decretan inconstitucional el perdón. Decretan inconstitucional la ayuda humanitaria. Yo le pregunto a Venezuela, que hoy, de este a oeste, desde el Mar Caribe hasta el Macizo Guayanés, desde Guiria hasta el Pico Bolívar, yo le pregunto, ¿es posible decretar o decir que es inconstitucional el perdón? Es como decir que es inconstitucional el amor. El amor que sentimos por este pueblo y por lo que estamos aquí hoy, por nuestra familia, por recuperar el abrazo en familia, porque regrese nuestra gente. No podrán detener eso. No podrán detener que hoy nos escuchan en los cuarteles. No podrán detener que hoy la familia militar quiere cambiar. Y lo dijimos con claridad, el 5 de enero, con toda la diatriba que había, nosotros vamos a cumplir con la Constitución y asumir cada competencia que esto nos atribuye. El haber asumido juramento en el Parlamento ya nos obliga con esta Constitución, en la cual posamos nuestro respeto y encuentro. Aquí en la Constitución, en la ley, está basado todo en la Constitución. Y se ha armado toda una diatriba del ejercicio de las competencias y del poder. Y les digo algo, con mucha responsabilidad, nos han visto hacerlo en los últimos días. Aquí no se trata de hacer nada paralelo. Aquí no se trata de hacer nada en otro sitio. El ejercicio del poder y las competencias es aquí. Y no pretendemos hacer elementos solamente para decirlo. Y lo han visto con responsabilidad. Hoy les pregunto, ¿tenemos el respaldo de la gente en la calle? Sí. Factor fundamental. Y que debe continuar movilizado. Que en los próximos días vamos a ir a cada sector, lo discutía con el diputado, vicepresidente y primer vicepresidente. Y atención, porque aquí viene parte de las acciones a tomar. El fin de semana, atención, Venezuela. Porque esto tiene que ver con todo, no con una sola persona, y ustedes lo saben. Atención. El fin de semana, vamos a imprimir la ley de garantías, la ley de admisión. La ley de admisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la unión de todos los factores. Y lo decíamos, aquí no se trata de torcerle el brazo a nadie. Aquí vamos a estrechar manos. Porque ese pueblo chavista que está doblemente decepcionado. Porque creyeron en un momento, en un sector que los decepcionó, que los engañó, que utilizaron la palabra pueblo solamente para utilizarlo y enriquecerse los bolsillos. Hoy está en la calle reclamando su derecho y exigiendo porque regrese el agua, el pan a la mesa, porque cuando vaya a un hospital regrese. Aquí esta gente que está aquí tiene un plan país. Tiene claramente establecido qué hacer con esos hospitales. Cuántas camas son necesarias. Cuántos médicos deben regresar a su país. Aquí están los médicos y saben la situación que tienen. Ustedes han ido a hospitales. Vieron lo que pasó en el clínico universitario hace unos días. Sabemos qué hacer con las carreteras, con el transporte público. Cómo reactivar el aparato petrolero. Cómo lograr también... Y atención, que nos presten al país. Porque sin confianza no hay nada. Y saben que nunca podrán recuperar ese elemento en Miraflores. Aquí en las calles de Venezuela, el mundo entero vio dónde está la confianza depositada. En qué institución. Con qué autoridad legítima. Así que hay un plan. Y asumiendo competencias. El día de ayer pasó un elemento histórico. El usurpador pretendió separarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Del sistema de la Organización de Estados Americanos. Ustedes creen que la Asamblea y este único poder legítimo iba a permitir eso. Ayer acordamos, y hoy hay que firmar una carta y enviarle al magro por cierto. El mantener a Venezuela en el sistema interamericano. Mientras estamos aquí reunidos, para que sepan. Y esto hay que celebrarlo con fuerza, porque es la labor de cada venezolano que ha insistido y haya luchado. Gustavo Tarra, el representante especialista de la OEA, está llegando a la OEA para ser reconocido por todo el sistema. Mientras desconocen al tirano. Porque no vamos a dar solos a nuestra gente. Porque mientras Maduro no protege a nadie, ni de la persecución, ni de la inseguridad. Lo que protege es lo que vamos a rescatar. Es esta Constitución. Lo que protege es el respeto, la tolerancia a los derechos humanos. A la norma y la forma necesaria en cualquier sistema de convivencia. Y si, hoy damos un paso más. Y si, hoy ante la diatriba, como si no fuera suficiente el ejercer las competencias y para evitar cualquier duda. Para evitar cualquier elemento. En unión de los factores, porque ese paso es fundamental. Gremio, sindicato, frente amplio. Del pueblo de Venezuela embravecido en la calle que va a salir el fin de semana a entregar esa ley de amnistía. De que nos estamos preparando para hacer una gran marcha y recibir la ayuda humanitaria la primera semana de febrero. Y atentos a la convocatoria en los próximos días. Porque no va a ser de gratis que entra. Se van a dar cuenta que tenemos que exigir. Y ojalá esa familia militar se ponga del lado de esta Constitución. Así que yo, hermanos y hermanas, hoy doy el paso con ustedes. Entendiendo que estamos en una dictadura. Llegaron a preguntar de qué era si teníamos el coraje o el valor incluso. Y son las consecuencias. Ustedes lo saben. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución. Ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hicieron, que Dios lo premien, si no, que os condenen. Ahora, hermanos venezolanos y venezolanos, sabemos que esto no es algo de una persona. Sabemos que esto va a tener consecuencias. Sabemos lo que es necesario para poder mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia. No vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional. Para poder lograr este cometido y restablecer la vigencia de esta Constitución, yo le pido hoy a toda Venezuela, a todo venezolano, esté donde esté, que levante su mano derecha. y que juremos todos juntos, como hermanos, como venezolanos, como hombres y mujeres, que no descansaremos hasta lograr la libertad, la felicidad de nuestra gente. Repitan entonces este juramento. Yo venezolano y venezolana, juro ante Dios y mis hermanos venezolanos, respaldar la lucha del cese de usurpación y asumir responsabilidad bajo el artículo 333 y 350 de nuestra Constitución para lograr el respaldo de la Fuerza Armada Nacional y de la Comunidad Internacional hasta lograr plenamente lograr restablecer el artículo 233 y toda nuestra Constitución. Juro también asumir el compromiso de la no violencia con convicción y con firmeza. Quedan juramentados para restablecer esta Constitución de Venezuela y acompañar al Parlamento Nacional a lograr el cambio en Venezuela, a lograr el reencuentro de cada venezolano, a lograr la felicidad en cada esquina y rincón de Venezuela. Para llevar el mensaje a la Fuerza Armada Nacional, para llevar el mensaje a nuestra familia militar, para llevar el mensaje a cada rincón de Venezuela. Y para concluir este acto, hermanos y hermanas, de compromiso, comprometámonos entonces al domingo y febrero a las actividades ya propuestas que serán claramente comunicadas. Cantemos las gloriosas notas del himno nacional. Bien, como ustedes han podido ver en sus imágenes, ya Juan Guaidó se ha juramentado ante los directivos de la Asamblea Nacional y también ante el pueblo venezolano como presidente interino de Venezuela y está asumiendo las competencias del Ejecutivo Nacional basado en el artículo 233, 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional. asegura que esto puede traer consecuencias. Mientras tanto, nosotros habíamos informado que ya el Tribunal Supremo de Justicia había emitido una sentencia en contra de la directiva del Parlamento Venezolano. Todo esto por el nombramiento de Gustavo Tarrebrizeño como delegado ante la Organización de Estados Americanos. ha calificado esta designación como una actividad ilegal de la directiva y ya ha ordenado a la Fiscalía General de la República actuar en contra de la directiva de la Asamblea Nacional desde el punto de vista judicial. Esto puede ser ya masificado en relación a esta declaración, a este juramento que ya ha asumido. Esto pudiera ser ya una interpretación de que pudieran venir medidas judiciales en contra de la directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó. Nosotros estamos a la espera también de lo que van a ser estas primeras declaraciones. Vamos a tratar de conversar con Juan Guaidó 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 el Leo con Juan Guaidó el Leo con Juan Guaidó el Hero con Juan Guaidó con Juan Guaidó en la sciacción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!